Jorge Álvarez Nava quería ser médico, no profesor. Las buenas calificaciones que obtenía en la preparatoria número 12 de tierra colorada Guerrero y la facilidad para aprender lo motivaban a pensar que tenía las aptitudes para estudiar una carrera exigente. Las clases de anatomía y biología le generaban además una especial curiosidad. Su madre, Blanca Nava, le veía vocación de médico desde la infancia. Al enterarse del deseo de Jorge, Epifanio Álvarez, su padre, planeó emigrar a Estados Unidos para pagarle los gastos universitarios. Una de sus hijas recién terminaba la carrera en Chilpancingo y eso había consumido los ahorros familiares. Era la novena vez que Epifanio intentaría cruzar la frontera en 26 años. Sólo había fracasado en dos ocasiones, la penúltima y la última. El Coyote le indicó que había sobornado a los oficiales de inmigración en la garita de San Isidro en Tijuana. Por eso sólo debía decir su nombre para que lo dejaran pasar sin pedir el pasaporte y la bici. Fue un engaño. A Epifanio Álvarez lo arrestaron y lo trasladaron a un centro de detención. A él le dijeron que si reincidía en el intento sería encerrado meses en la cárcel.